Hola Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor para noviembre. Horóscopo, pronóstico de amor para Cáncer, para el mes de noviembre, seas Cáncer hombre o Cáncer mujer. Cáncer. Bien, Cáncer, personas involucradas en tu vida amorosa en noviembre, puede ser de Cáncer, el carro es Cáncer, puede ser Virgo, puede ser Pisces, Neptuno, de vuelta Virgo, Mercurio o Géminis, Mercurio, la gente de Virgo y de Géminis. Bien, ¿qué te está diciendo Cáncer? Es como que en noviembre estás mirando una relación del pasado, a la distancia, en la soledad, estás mirando una relación del pasado. Estás ante una situación, tú Cáncer, de la cual no tienes demasiada movilidad. Fíjate el colgado, está atado de pies y de manos. No tienes demasiada movilidad. La carta del mago, si por ahí te puedes comunicar con esta persona, si por ahí el mago es la comunicación, te puedes estar comunicando con esta persona del pasado. La carta del carro, te quieres mover, a ver, te quieres mover, quieres avanzar en tu vida amorosa y no puedes. No puedes. No puedes. O estás colgado o estás mirando al pasado. Y si estás mirando al pasado, te estás comunicando con esa persona y justamente el comunicarte con esta persona del pasado es lo que a ti, Cáncer, te ata. El estar mirando al pasado es lo que te ata y lo que no te permite avanzar, lo que no te permite avanzar en tu vida amorosa. El ocho de bastos te está diciendo que tú ya lo sabes, el tema de la intuición. Tú ya sabes que no vas a avanzar en tu vida amorosa si estás mirando al pasado o te estás comunicando con esa persona del pasado. Bien. Eso es todo. Por consultas personales enviamos un WhatsApp. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte.